Fecha a fecha, aprieto boleta, 45 mil almas juntas y 11 sudando la camiseta. Es lo más importante y no miento, es la segunda piel de mi sentimiento, corte mi cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al octavo episodio de este humilde programa que hemos dado por llamar Pasión Fortinera Radio. Octavo programa nomás, buenas noches a todos. Bienvenidos a Pasión Fortinera Radio, o como me gusta decir a mí, PF Radio. Aquí les habla Pablo Pino, arroba pablopino3, acompañado siempre muy bien de mis queridos amigos. Leandro Lobosco, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andan todos? Excelente, excelente. Martín Benazzi, buenas noches, amigo querido. Buenas noches a toda la mesa. Como siempre digo, el polifuncional, el productor, el coproductor, el panelista, todo lo que sea creativo, el señor Martín Tincho Ferrara. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El bayón de la mesa. Exactamente. Ahora ya estoy más paulosti más que el bayón. El pulpo, el pulpo. Bueno, arrancamos con el programa, arrancamos con todo. Primer amistoso de pretemporada para el equipo de Bolesarfield en Perú. Sí, pero antes, porque quiero que la gente empiece a opinar de lo que es este partido, quiero saber cómo la gente puede contactarnos. Pero, ¿cómo no? Te paso el Twitter que es arroba pasiónfortinera con el hashtag PFRadio y unos likes nos pueden dar en facebook.com barra pasiónfortinera oficial. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, arrancamos con lo que tiene que ver con el amistoso que jugó Boles ayer a las 5 de la tarde, hora argentina, contra el Melgar. Derrota en un partido que tuvo un nivel regular a malo, ¿sí? Boles jugó con la mayoría de juveniles, como ya nos tiene acostumbrado este semestre, con una defensa completamente nueva. Sí, pero igual, antes de arrancar por la defensa, vamos a arrancar de adelante para atrás, mejor dicho. Boles jugó con la táctica que le enseñamos a Miguel Ángel Cruz a nosotros, con el 4-2-3-1. Muy alejado de los mediocampistas estuvo Caraglio, que realmente no se le puede decir que jugó mal, porque en realidad no jugó directamente, porque no le llevó la pelota en ningún momento. Es que no, Caraglio no va a cumplir la función que estaba tratando de hacer Pavone en los últimos partidos. Exactamente. Es el problema. Exactamente, creo que está bastante lejos de lo que hacía Pavone en este último semestre. También vamos a hablar de que vuelve de una lesión después de varios partidos que lo tuvo marginado. Y es un jugador de otra característica. Completamente diferente. ¿Les pareció exagerada la queja del público en Twitter, Belzano? Sí, eso es un llamado de atención al hincha de Belzano, me parece. Ya es bastante recurrente que se hable tan mal de un partido de pretemporada. El primero después de dos semanas de vacaciones, se podría decir que tiene un jugador, 10 días de vacaciones, 20 días sin ritmo futbolístico, querés ponerle. Una defensa nueva. Una defensa completamente nueva. Delantero nuevo, o sea... Sí, un delantero casi nuevo. 2.000 metros de altura en Arequipa. Casi 3.000. ¿Casi 2.000? Bueno. Casi 3.000 metros, sí. Y además convengamos algo que era la fiesta de Melgar, íbamos a ganar 3 a 0. Sí, totalmente, totalmente. El equipo tampoco iba a poner toda la carne a las adores para los victoros. No, sí, totalmente. Yo creo que es preocupante. ¿No? Yo te voy al hueso. No me importa. No, es otra cosa. Se va a ir por la plata, se va a ir por otra cosa. No, bueno, es otro tema. No para ganar el... ¿Para ser el partener de algo? Es un empate, pero... Va, yo por lo menos. No, no. No voy a regalar nada. Menos prestigio. Pero cuando se cumplió en 75 años, Bere ganó. Claro. Bueno, pero 75 años no son iguales a los 100. Igual por la gente que había en la cancha, me sorprendió bastante. 100 personas había. 100 personas había, de verdad. Después, bueno, la defensa, lo que decía Martín, la defensa nueva. Tres chicos que tienen menos de 5 partidos en primera. Porque Brian Cufre, jugador lateral por izquierda, fue su debut en primera división. Se puede decir no oficial. No oficial, claro, pero sí. Ferreira, que creo que tiene 10 minutos oficializados solamente. Y que creo que Gareca lo puso de 5. No me quiero equivocar. No, me equivoqué con Martelli. Perdón, Martelli fue que votó con Gareca y jugó de 5. No, ese fue Marcucci. Martelli debutó con el Turufler. Exactamente. Marcucci, que jugó ese partido y nunca más. 10 minutos con Arsenal. 10 minutos. Siempre me confundo a Martelli con Marcucci. Me confundo los otros. Está estudiando abogacía. Ah, bueno, bien. Me gusta ese dato. Después, ¿cuánto hace que no veíamos a... A Gianetti. A Gianetti, a Lautaro Gianetti en la defensa central? Sí, bastante. No recuerdo. Y es que fue opacado por varios jugadores. Nunca llegó a rendir del todo bien. Exactamente. Y bueno, Emiliano Amor le ganó una pulseada por lejos. A Gianetti yo lo vi en los partidos de verano contra Boca y contra Racing, ¿puede ser? Sí, pero oficial. No, no, oficial hace un montón. Hace un montón. Creo que estaba al lado de Domínguez la única vez que jugó. Y puede ser. Y en el verano estuvo bastante firme. No recuerdo ni siquiera que haya estado en el banco. No, no, no. Por eso. Y bueno, y Facu Cardoso. En los últimos tiempos. Claro, en los últimos tiempos, sí. No, no, en los últimos tiempos no. Y Facu Cardoso que no venía de un nivel ejemplar, para decirlo de alguna forma. Pero bueno, es una defensa completamente nueva. Lamentablemente los errores vinieron por los laterales, por los chicos nuevos. Ferreira hace un mal rechazo por el medio y llega el primero de Melgar. Y después se le come en la espalda a Brian Kufré y permite el 2 a 0. Sí, yo igual no termino de entender la táctica de Russo con el tema de los laterales. ¿En qué sentido? Y de sacarlo a Jerez completamente y ponerlo a Cardoso, que en realidad es central, pudiendo estar... Yo creo que... Podría haber jugado Jerez en el lugar de Kufré, que no había jugado nunca en primera. Podría haber jugado Cardoso de central en el lugar de Gianetti, que viene con mucho tiempo sin roce. Que no sea de la reserva. Pero es que igual tenés que improvisar. Es una defensa nueva porque ponele... No sé por qué debería haberme informado antes, pero no sé por qué no jugó Nico Tripicchio. Porque para mí va a ser el 4 titular cuando volvamos al del receso con Tigre. Quizás creo que la duda está más en el tema de... ¿De la banda derecha? No, de la banda izquierda. Para mí. O sea, no por Kufré, porque a mí es un jugador que me gusta, pero digo por la inexperiencia que tiene en primera. Sí. Vamos a ir paso por paso. Lo que me parece que el primer tema que tocó luego, lo de Jerez. Creo que hay un tema de trasfondo que nosotros no lo sabemos y no creo que lo sepamos nunca, excepto que salga alguna vez a la luz, porque yo creo que es un tema de vestuario. Sí, para mí no, por rendimiento no... La verdad que lo voy a dejar ahí porque no lo sabemos, entonces no vamos a dar mala información a la gente. Después, el tema de Tripicchio, ruso en los amistosos previos entre suplentes y titulares, nunca lo tuvo en cuenta. Siempre jugó Ferreira. Sí, Ferreira. Ferreira. Siempre. Yo creo Ferreira que podés jugar como lateral, como central, como volante. Exactamente. Entonces está bueno, bueno, igual Tripicchio también lo puede hacer. Sí. Pero cuando volvieron a las prácticas después del receso, de la semana de vacaciones que tuvieron después de Racing, probó con Tripicchio de 3, lo cual, o sea, ya ha jugado, creo que jugó con Sarmiento. Tripicchio es como vos, es polifuncional. No, hablando en serio, es polifuncional porque en la selección jugó de 5 y lo hizo demasiado bien. Creo que fue el más regular de la Sub-20. Finalmente, cuando jugó de 4 en la cancha de Newell's... No, en Newell's, ahí fue cuando jugó de 3. ¿Jugó de 3 o jugó de 3? Jugó de 3, jugó de 3, jugó de 3, sí. Que lo hizo muy bien. Por eso. No, donde juega lo hace bien, por eso. Pero yo, teniendo, o sea, el 4 suspendido lo pongo de 4, que es 4. Está bien. Claro, sí. Quizás, está bien, que mucha más experiencia que Cufré tampoco tiene, debe tener 5 partido en primero. No, no, no. Sí, sí. Pero bueno, tiene experiencia rosa internacional en el Sub-2017. Hay un tema con los jugadores polifuncionales, porque Seals no rindió tampoco. Sí, rindían. Para mí rindió, no coincido. No, no, no. Para mí rindió, rindió. Pero no lo tomaron así en el cuerpo técnico. Como que jugadores polifuncionales a muchos no les gustan. Es un tema. No sé, no tengo la información. Para mí se dio la oportunidad de venderlo y, bueno, había... Pero no sé si se fue libre. Se fue libre, se fue libre. Sí, 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 por eso, ese es el tema. Eventualmente, la eterna discusión, ¿no? Si juegan de todo o no juegan de nada los polifuncionales, ¿no? Está bien, tampoco era una maravilla Juan Seals, pero me parece que era un jugador para retener. No, rendía porque aparte te cubría todos los puestos de la defensa. Eso era. Eso es bueno para un tipo que estaba jugando como suplente, sirve un montón. Después, hay que resaltar ayer la calidad de Ofo para distribuir y para ser el jugador más profundo y más vertical de la cancha. Sí, se llevó también todos los comentarios positivos, los pocos que hubo del partido en Twitter y en redes sociales. Otro que se llevó todos los comentarios positivos de mi parte, los dos en realidad, fue el mediocampo. Somos a Romero. Me gustaron cómo rindieron los dos. A Romero lo vi muy bien, lo vi muy bien parado, lo vi muy metido y jugó realmente a un nivel bastante... Está levantando, ¿no? Sí, al nivel que viene viniendo. Y después, Somosha, le tengo fe para este semestre. ¿Qué querés que te diga? Ojalá, ojalá. Ojalá, sí, ojalá. Ojalá rinda, pero me parece que volvió en otro estado que yo esperaba. Sí, pero ahora lo vi bien, ayer lo vi bien. ¿Y de Zabato se sabe de algo más? Lo que dijo Raúl fue que él no lo iba a mandar a préstamo de ninguna forma, que si lo iban a salir, si quería que salga del equipo, es solo por una venta. Ok. Muy bien. Es así. Y es la política de Vélez. Sí, viene que ser la política de Vélez. Mandar a préstamo a un jugador que está siendo hoy titular... Creo que perdió la pulsa, igual, ¿eh? Ya creo que parece que Zabato perdió... Por un partido que jugó mal... ¿Te parece? Para mí no. Para mí perdió la pulsa. Para mí no. Porque si no, ayer lo hubiese tenido en cuenta, me parece. Para mí la primera fecha del segundo semestre va a ser de Zabato Romero. ¿Con Tigre? Con Tigre, exactamente. Sí, para mí también. De última, quizá la otra. Hay que ver igual cómo están al día a día. Sí, habría que ver cómo para ahora el próximo amistoso que es contra Independiente. Y después cómo, en el viaje a Colombia, a ver cómo también para el equipo Miguel Ángel Luzo. Sí, y en el viaje a Colombia habrá un asiento nuevo. Habría que ver. Habría que ver si es tenido en cuenta o no es tenido en cuenta la nueva incorporación de Vélez Arfel, que ya me gustaría saber si está cerrado o no. Porque, viste, siempre se pone dubitativa la cosa. Yo hasta la última información que tengo todavía no está del todo cerrado, cerrado, cerrado. No está cerrado de palabras. Todavía no se desvinculó todavía a Diego de Cruz. No está desvinculado. Claro, porque le quedan seis meses más todavía. Después, otra cosa que se reflotó para lo que hablábamos hoy de los laterales, es Uri Barri, el jugador de River. El 3. Uri Barri. Uri Barri. ¿Se reflotó eso? Se reflotó eso. Hoy se estuvo diciendo que el jugador ve con buenos ojos venir a Vélez. No por el tema que, en realidad, el tipo busca rodaje. En River no lo tiene. El tema, como siempre, cuál sería lo económico para Vélez es difícil. ¿Te gusta Uri Barri y Pabli? Sí. Sí, me parece un 3 que tiene... Me gustaba mucho más de lo que este chico que iba a venir, que supuestamente había salido por... Que justo lo llamaban los chicos de Vélez Gigante y... ¿Garré? No, es Garré. Sí, Garré. Garré de Argentinos Juniors. ¿Estamos tratando de muff a nuestros compañeros? No, para nada, para nada. No, en realidad hicieron un buen trabajo de ellos y el pibe se quemó solo, pobre. Me gustaría más el chico de River que Garré, realmente. No sé qué me decís vos, Tincho. ¿Por edad? Sí. Y por edad, sí, puede ser. El tema que pasa con Uri Barri es que viene de una larga inactividad, digamos. O sea, por lo menos en primera. Creo que volvió a jugar después del otro día, cuando jugó la Copa Argentina River en Formosa, después de bastante tiempo. Entonces, si llega, hay que ver cómo está físicamente, cómo está de ritmo, porque esto es un tema. Porque para traer un 3 y que tarde, no sé, dos meses en adaptarse, es lo mismo que... Sí, se adapte la temporada. Claro. Sí, igual, más allá de eso, para mí no lo deberían traer. No estoy de acuerdo con que traigan un 3. El tema es lo primero que hay que ver Pellerano, que creo que es lo que hay que esperar para ver si hay que traer un 3 o no. Porque vos tenés en cuenta que si lo vendés a Pellerano, los dos que pueden hacer la banda son Cardoso y Grillo, que son los dos con más experiencia. Si lo queremos sacar a Brian Crufré del medio, por la inexperiencia, digo yo, no por un mal jugador. Uno de ellos dos va a pasar a la saga central. Sí, seguramente Grillo. Pero corres el riesgo que... Porque la sal que tiene Vélez últimamente... Uf. Que se te rompa uno de los dos. O que Grillo rompa uno. Claro. Es el problema del otro. Si se llega a ir Pellerano, podría ser. Si no se va Pellerano, me parece que no... No, yo no creo que... Que no hay que traer ningún defensor. Ningún defensor. No, no, no. Si hay que traer, yo creo que siempre dije que para mí, si se va Pellerano, la saga central es una zona que me gustaría. Y sí, porque tenés dos chicos que tienen... Porque hay inexperiencia. Quince partidos en primera. Y el central, yo creo que uno por la columna vertebral, o sea, el dos o el seis, el cinco y el nueve, tienen que tener experiencia. Y si se va Pellerano, podrías llegar a pasar Cubero de central y Pérez Acuña de titular. Y no tenés el problema de la saga izquierda. Sí, pero ¿qué hacemos con Pérez Acuña después de lo que dijo Rousseau? No, yo creo que fue una... ¿Cómo lo tomamos? No, no, por supuesto que es como lo que hablamos acá en el programa de Pérez Acuña. Para mí lo va a tener en cuenta. Y esto fue más que nada una forma de que me parece que el problema se me fue de las manos, entonces lo voy a mandar bien al frente para que se le frunce un poquito la parte trasera. Sí, yo no quería hacer la mala palabra porque después me reta. No, ¿quién te va a reta? Es que yo creo que para mí esta generación de... de jugadores o de personas o de lo que fuere está mucho más preocupado que los jugadores de antes con lo que dice la gente o lo que se habla, etc. Entonces me parece que lo que hizo Rousseau fue mandarlo al frente justamente para que la gente empiece a hablar del tema y al pibe le moleste o le joda lo que hizo. Claro, sí. Puede ser, puede ser que sea una... Yo creo que... Pero bueno, nunca lo vamos a saber. No, no, no. Con exactitud. Exactamente, exactamente. Y el próximo partido es contra Independiente el primero de julio. Primero de julio, miércoles, primero de julio. Dos de la tarde en el José Malfitani. Pasado mañana. En el Malfitani. Exactamente. Mediquete fuera del aire, Tincho, que es... A Puertas Cerradas. A Puertas Cerradas. Exactamente. ¿Eso está confirmado o confirmado? Sí, lo confirmó Independiente, desde su cuenta, me parece. Y además fue... Entonces, perdóname, Titrón, viene del lado de ahí, me parece que sea Puertas Cerradas. Qué sé yo. O sea, teniendo en cuenta a veces la... La costumbre que tiene Ruso de hacer prácticas a Puertas Cerradas, ¿por qué no podría hacer un ensayo a Puertas Cerradas? Sí. Para mí, o sea, sería quizás hasta raro, pero... Pero bueno, digamos... Puede pasar, no sé. La verdad que no sé cuáles son las razones de que se juegue sin público el partido, pero bueno, habrá que acatarlas y bancárselas. Yo tengo el presentimiento que este va a ser un partido repleto de suplentes para Vélez. No sé, porque viene el viaje a Colombia... Ah, ahí puede ser. Y el viaje a Colombia creo que ahí va a poner los titulares. Y además vienen de viajar de Perú, quizás también. Calculo que han llegado hoy a la mañana. Por ahí también, para darle un poco de descanso a algunos, opte por algunos jugadores alternativos, no sé. Sí, no, 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 a mí me parece que sí. Y creo que lo estaría bancando... Es el momento de probar, me parece también. Sí, lo estaría bancando a Russo por el tema ese. Porque hay que probar. Sabemos que vamos a contar el primer partido contra Tigre con una defensa completamente nueva. Nueva, de punta a punta. Porque recordemos a la gente que no está Cubero por seis fechas. Que eso es impresionante. Peche con una. Sí. Grillo con dos. Sí. Pérez Acuña con dos. Sí, Pérez Acuña con dos. Y Amor con dos. O sea, de punta a punta, no tenemos jugadores. Entonces, no dijimos el nombre del que faltaba cerrar. Que es Iván Bella. Que es el que teníamos en duda si viajaba a Colombia o no. Al no estar cerrado el término, yo no creo que viaje. Sí, pero se puede sumar a último momento, capaz. Exactamente. Viajan el viernes, así que de acá al viernes pueden pasar... Sí, de acá al viernes pueden pasar cualquier cosa. Exactamente. Entonces, si se reflota lo de Bella y Bella cierra con Vélez, me quedo con lo que... ¿Quién me había dicho en el auto cuando veníamos que Bella viajaba? Yo dije que viajaba y Martín dijo que me parecía que no. A mi opinión, me parece que lo va a reservar. Que lo va a reservar para mí. Para mí sí. Yo para mí, si firme pone ya mañana está cerrado el asunto, el miércoles primero no juega, pero viaja a Colombia. No, yo creo que si firma antes del miércoles ya está. Si firma, claro, exactamente. Si firma el jueves, no viaja. Habría que ver ese tema. El tema es que sumen. Después, bueno, un partido amistoso... Sí, exactamente. Yo espero que esté trabajando en lo físico porque si no sería como una incorporación que va a tener que... Tenemos que esperar un par de partidos para verlo. Y ya que no haga pretemporada, te resta un par de puntitos. Y siempre se complica. ¿De qué te sirve, Bella, en este momento? ¿De qué puesto en la cancha te puede servir? Y hoy lo pongo de la cancha. ¿De ocho? ¿Hoy? Ah, sin la defensa titular entera puede ser. Sin la defensa titular, ¿eh? Sí, sí. ¿Hoy? Yo creo que viene para jugar en el lugar de... Puede ser. No sé si viene a jugar en el lugar de Delgadillo, pero le da pena en el palo. Quizás juegue Bella y Delgadillo. Para mí también. Para mí, ojalá. Pero pasa que el Gordo Doffo está jugando bien, así que... Sí, pero al Gordoffo lo pones en el lugar de Azad. No, no. Para mí va... ¿Para mí se lo comió? Lo va a poner de ocho. Sí, bueno. Eso es nuestro gusto. Sí, pero no va a pasar. Pero yo hablo con lo que está haciendo Russo, lo está poniendo de ocho. Así que... Claro. No creo que... Calculo que el tridente que acompaña a Caraglio va a ser Doffo, Azad y Delgadillo por ahora. Y bueno, veremos dónde se acopla Bella si es que... Chile en la final. Si es que termina... Cerró Chile, ¿no? Sí. Quedó eliminado Ricardo Gareca de la Copa América. Gran Copa América. Gran Copa América de los hinchas de Vélez. Porque yo creo que Nico es hinchas de Vélez también. Nico también y estamos hablando. Gran Copa América de los... Sí. De los... De Vélez realmente, ¿eh? Y sí, la verdad que el otro día Nico la rompió. La rompió. Sí. No me cabe duda que mañana se lo... No sé quién va a jugar. Si Roque Santa Cruz o... No sé si Barrio ya está para jugar. Bueno, que juegue se lo comen dos pancitos. De los mejores centrales, ¿no? De los mejores centrales que sacó Vélez. Sí. En la historia, podría. Sí, puede ser. Más o menos. De los mejores, no digo los mejores. Pero sí, sí. Top 5. Yo me animo a decir que están en el top 5 del... De los jugadores de la cantera de los últimos... En mi once está. 25 años. Ah, no, eso seguro. En los últimos años, sí. Sí. Seguramente. Sí, sí. Sí. Ni lo dudo. Y hablando de tanto tiempo, que no es tanto tiempo, hoy hace dos años que se ganó un trofeo. Hoy hace dos años que se ganó la Supercopa. La Superfinal. La Superfinal. La Superfinal, sí. La Superfinal. Que también es como una Supercopa, pero del argentino. O sea, jugó el campeón del torneo clausura contra el campeón del torneo apertura sería... Inicial y final. Perú contra Argentina. Porque en ese momento, claro. Perú contra Argentina, bueno. Sería claro. El inicial contra el final. Porque en esa época ya se habían cambiado los nombres. Exactamente. Me le ganó el primer inicial. Cuando Julio Grondón era inocente. Sí. Claro. No había escucha, no había pasado nada. Exactamente. Cuando Julio Grondón era inocente. Y Blatter también era inocente. Y Blatter eran todos inocentes en ese momento. Se ganó un partido bastante peleado con Newell's. Fue una victoria heroica, se puede decir, de Vélez Arfe. Que a los 20 minutos se quedó sin un cagadón de juguero. Con un cagadón de juguero tremendo. Tremendo. Y creo que uno de los mejores partidos que tuvo Sebastián Sosa en la era de Vélez. Y creo que ahí fue donde Prato se terminó también de dirigir como ídolo. La venía rompiendo en el inicial, la rompió, tuvo goles. Hubo muchas cosas en ese partido. Último partido de Fernando Gago en Vélez Arfe. Creo que el único partido que terminó de completar los 90 minutos. El único partido que jugó bien. Para mí, los partidos que jugó, lo jugó bien. El tema es que jugó poco. Para mí la tenía clarísima. Clarísima. Jugaba a otro nivel. El tipo tiene una visión de fútbol diferente y se lo nota. No hacía ahora. Este nivel está bajo. Pero en ese momento de Vélez, qué sé yo. El tipo vino siempre temporada, cayó y bueno, hacé lo que puedas. También por la calidad que tenía. Uno por ahí esperaba un poquito más. Pero yo creo que la superfinal la rompió. La superfinal jugó muy bien. Sí, en la superfinal. Pero quedaron destacados Prato y Sebas Sosa. Y Sebas Sosa. Gol y atajas. Otro que me gustó... Prato por terminar jugando de 4. Otro que me gustó mucho en esa época que andaba a un nivel impresionante era el Pochinsuba. El Pochinsuba siempre fue de mi agrado. Siempre fue de mi agrado. La distribución que tenía ese 10 era hermosa. Pasa que llegó ya en las últimas partículas. Sí, pero lo disfruté, ¿eh? No me olvido más esa imagen. Minuto 90. Estaba con Chucky Ferreira en una pierna. Tirando todo el equipo adelante. Que ya el equipo no daba más. No me lo olvido más. La verdad que fue una gran final. Fue hermoso. Yo lo que no me olvido más es que en esa época puteaban a Gago. Después se quejaban de Mauro Zárate. No le gustaba el Pochinsuba. Sí, no. Ahora no hay nombres para putear. No, ahora, ahora. Siempre, siempre hay para putear. Nada más que tienen más relevancia o no los nombres. Claro, exactamente. No, pero no va a ser retrospectiva. No, no. Nos quejamos de lleno. Sí, 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 sí. Nos quejamos que vino Gago. Sí. Increíble. No quiero decir nos quejamos porque yo no me quejé. Yo tampoco. No, no, para nada. A veces yo no me quejé de Gago ni en pedo. Sí, yo. Y menos de... Voy a decir lo que me parece de Gago quizá. Salgo linchado acá. Pero me parece que... A ver si se entiende la idea que tengo. Me parece que en nombre... O sea, como nombre Gago... Yo si no fue la incorporación más importante que trajo Vélez en... Como nombre, sí, seguro. O sea, como nombre, no en rendimiento ni como... Sí. O sea, traer un tipo que había jugado en el Real Madrid, que estaba jugando en la selección de titular y que venga Vélez... Máser Candeló, ¿no? Está segundo. En relevancia, seguro. O sea, si yo quiero decir como nombre, después en niveles, eso es otro tema. Pero cuando vos lo deprimas, vos decís, viene Gago. Es como que ahora, no sé, traigas a Vanega, por decir una cosa así. Qué sé yo, que está jugando... Bueno, pero viene que ser campeón de la Europa League, juega en la selección. Estoy retirando nombres porque es un tipo que no debería jugar en el fútbol argentino a eso. Y que de repente te caiga... Bueno, Vanega hace poco estuvo en... En Newell, sí. Bueno, pero porque es hincha. Pero hablamos del Gago, si hablamos del Gago de ahora, ya está. El Gago de ahora... No, ahora ya está. Hablamos del Gago que vino de Europa en plenitud. Bueno, por eso, en ese momento... No, no vino en plenitud igual. No, no, no. No vino en plenitud. No, en plenitud física. Pero técnica, sí. Ahora... No, físicamente. A nosotros no llegan nunca en plenitud. No sé por qué. ¿Qué pasa que no llegan a nadie en plenitud, muchachos? Y con la plenitud de escuchas que tenemos, vamos a ir al primer corte de la noche. ¿Ya se pasó la primera media hora? Ya se pasó la primera media hora del programa. Así que a seguir esperando un poquito más que ya viene el segundo bloque de PFRadio. Tanda. ¿Querés renovar tu tecnología? No lo dudes. CD22. Todos los nuevos celulares, tablets y computadoras. Avenida Álvarez Jonte, 4767, local 12. Teléfono, 4568-8106. ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución. Sillas y mesas para niños y adultos, Plaza Blanda, Metegol y mucho más. Para contactarnos, llamanos al 155-927-3746. En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar con cualquier cosa. Tenés que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa. La RZ es la mejor opción. No one ever thought this one would survive. La RZ es la mejor opción. 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 Y sí, volvemos, segundo bloque de PF Radio. Chicos, ¿alguien me dice los contactos donde puede comunicarse la gente? Sí, señor, nos pueden encontrar en facebook.com barra pasiónfortinerooficial o en Twitter nos pueden mandar un mensaje con el hashtag pfradio arroba pasiónfortinera. Tengo el teléfono de la radio. Dímelo. 437-15778. Repito por las dudas. 437-15778. Bueno, hoy queríamos recordar a un gran equipo, al Vélez campeón del clausura 2005, que nada más y nada menos fue dirigido por nuestro actual dicté Miguel Ángel Ruso. Aclaremos que fue el primer título en primera división de Miguel Ángel Ruso. Ya había obtenido dos títulos del Nacional B, pero fue el primer título que ganaba Miguel Ángel. Con 11 triunfos, 6 empates y 2 derrotas solamente para el equipo de Vélez-Arfiel. Y una perlita que tuvo que arrancó el campeonato y en las primeras 3 fechas no habíamos conseguido el triunfo. Fueron 2 empates y una derrota. Y sin marcar goles. Y sin marcar goles. Y me acuerdo que la gente había perdido la paciencia ya. Con el Magra en la tercera fecha creo que es, que llegamos creo que 20 veces y hasta romper al Somoza también. Exactamente. Parecía que no quería entrar. No quería entrar, exactamente. Y fue la derrota después con Quilme 2 a 0. Claro. Y la otra derrota fue la de Instituto, en la fecha 16. Cada vez que Vélez sale campeón pierde local faltando un par de fechas. Un par de fechas, exactamente. Para meterle un poquito de suspenso, porque en total la vida de los fortaleños no tiene suspenso. Y en realidad tenemos uno de los grandes protagonistas de este campeonato. Quiero contarles que es una de las notas más difíciles que me toca hacer en mi vida periodística. Ustedes, mis amigos y mis grandes amigos saben lo que yo siento por este tipo. Creo que es el ídolo máximo futbolístico que tengo en... Me tiemblo un poco la voz y ya se dieron cuenta. ¿Figura de ese torneo? Figura de ese torneo. Junto a otro. Para mí fue la máxima y fue cuando me terminó de comprar ese. Guargo momificado casi en el argentino lleno, ¿no? Exactamente. Yo estoy que trino con este representante de este Vélez campeón. Y lo voy a saludar. Querido Lucas Castromán, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda presentación. La verdad me hiciste casi lagrimiar. No, no, no. Imagínate cómo... Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a tratar de que la nota fluya, fluya. Tranquilo que no pasa nada. Que es una alegría grande siempre cada vez que me llaman las radios partidarias. Y bueno, ¿no? Porque siempre es con un cariño especial y eso se siente. Y en las palabras que acabas de decir, realmente me hiciste poner un poquito la piel de gallina. Porque me recordaste esos momentos, esos tiempos. Y la verdad que, bueno, una hora que está hace casi cuatro años sin ir a las canchas, sin estar metido en el fútbol y demás, cuando empiezan a venirle todos los recuerdos, le llueven como cataratas. Y la verdad que ese Vélez del 2005 fue impresionante. Y como venían contando, no veníamos, no ganábamos. Es más, yo creo que arranqué a jugar el sexto partido de titular o el séptimo. Yo no venía tampoco jugando. Y sí, sí, el arco lo teníamos cerradísimo. No erramos penales. La verdad que se venía... Pensábamos que iba a ser un desastre ese torneo. Y bueno, y termina siendo un torneo de la hostia, un torneo hermoso, en el cual, nada, pudimos lucirnos. Todo, ¿no? Porque si vos buscás una estrella en ese equipo, creo que fuimos todos juntos y el grupo fue lo esencial. Exactamente, Lucas. Antes que nada, te presento a la mesa. Bueno, mi nombre es Pablo Pino. Estoy acompañado de Leandro Logosco, Martín Benazzi y Martín Ferrara. Te saludamos y te agradecemos esta comunicación. Por favor. Y sí, la verdad que personalmente fue uno de los títulos que más disfruté. Ya expliqué los motivos. Y la verdad que saliste goleador con ocho goles en ese torneo. Fuiste uno de los goleadores del equipo. Y pasaste de ser volante por derecha a ser delantero. Un cambio bastante rotundo y bastante favorable para tu vida futbolística, ¿no? Sí, sí, sí. Yo venía con la idea ya de Italia, en la cual el míster Spalletti, que estuvo también en Udinese y después estuvo en la Roma, fue el que un poco me orientó a jugar en esa posición. Él me empezó a poner ahí en Udine, ese semestre que estuve en Udinese, en el cual conseguimos también la primera vez en la historia que Udinese entraba en la Copa UEFA. La verdad que fue impresionante. Y tuve una buena actuación jugando ahí, ¿no? En esa posición que después me vieron jugar aquí, aquí en Vélez, ¿no? De volante ya casi delantero, como un extremo. Y bueno, después de a poquito me fue gustando y me fui quedando arriba. Me acuerdo que cuando vine estaba Fanesi y se lo planteé a Fanesi que quería jugar en una posición así. Y bueno, fue ese subcampeonato del 2004, ¿no? 2004, fines del 2004 para... Que bueno, que nos quedamos un poco con el grito de campeón en la garganta. Pero bueno, después vino Miguel. Le replantí esa situación. Miguel me tenía visto como volante, como carrilero. Y no fue difícil porque pudimos hablarlo. Miguel enseguida accedió a probarme en esa posición. Y la verdad que dio muchos frutos, a pesar de, como lo dije, ¿no? No había arrancado jugando. Arranqué yo a jugar en el banco. Estaba el burrito Martínez y el Roli. Eran los delanteros del equipo. Y bueno, hasta que... Creo que después de un partido con gimnasia encima de la plata, quedamos vueltas ya en el bosque. Ahí fue un poco la... Donde agarré el ritmo de juego y bueno, de ahí no salí más. Así que, nada, recordando, recordando todos esos momentos muy lindos en Twitter esta semana. También llegaron los reconocimientos. Si bien no uso mucho la cuenta de Twitter, pero cada vez que, bueno, postean algo, tuitean algo sobre Vélez o algún acontecimiento, ahí me engancho y, bueno, reencontrándome un poco con Santiago Oladino, bueno, con Leandrito Gracián, con toda la banda esa hermosa que obtuvimos ese gran título. Y bueno, nada, como le decía Santiago, ¿no? Que era muy lindo haber hecho las inferiores con él y llegar también a poder tener un título en primera división, que era lo que uno soñaba cuando iba en bondi o en tren, a entrenar sin cobrar un peso y esperando la posibilidad de poder jugar alguna vez en primera y soñando con obtener un título, ¿no? Y le decía que hay muchísimos jugadores, millones y millones que llegan y no a todos se les da, a muy pocos se les da de poder estar desde las inferiores, llegar a primera y ser campeones. Creo que tiene un mérito importante y fuimos elegidos, eso es una realidad. Se había armado un grupo muy lindo, que lo disfrutaban dentro de la cancha y jugaban muy bien, y creo que ese campeonato fue como una sed, como esa sed de revancha de lo que había sido el 2004, que se había perdido en una jugada, la verdad que muy fortuita, que lamentablemente Gastón César no pudo retener esa pelota y Arsenal nos sacó la ilusión de llegar a un desempate con Newells para que seguramente y indudablemente ese desempate que supuestamente se iba a jugar de Mar del Plata. Mirá qué recuerdos tengo. Y bueno, el grupo se unió más que nunca, nunca decayó la depresión y se logró este título que creo que tiene esa sed de revancha, eso que le calmó a todos, ¿no? Sí, 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 obviamente. A ver, quizás queda más en evidencia ese cagadón que le mandamos al gato, pobre, ¿no? Pero si queríamos ser campeones tendríamos que haber ganado un partido anterior y ya estaba, no necesitábamos ni empatar ese partido. Pero bueno, normalmente nos quedamos siempre con lo último y como les digo, ¿no? La imagen queda siempre de lo último que uno hace. Por eso, como les dije yo, no arranqué jugando y si ustedes, por ahí alguno que ha visto ese torneo, dicen, no, ¿cómo no arrancó jugando? Si arrancó la primera fecha. No, no, no arranqué la primera fecha jugando. Sí, pero fue una de las figuras, bla, 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 bla. No, pero pasa que se olvidó la parte anterior como era media mala, como la estaban jugando. Claro, uno le queda como borroneada, ¿no? Y se acuerda siempre de lo bueno o le resaltan siempre lo bueno. Entonces, como te digo, después del campeonato con Fanesi, con yo un equipo prácticamente armado, lo toma Miguel y Miguel hace los últimos retoques junto al profe, en la parte física también, como para que, bueno, nada, más las... Esa sed de revancha que vos decís muy bien se sume también a decir, bueno, se nos escapó por nada, esta vez no se nos tiene que escapar. Entonces, de a poco fuimos generando esa confianza dentro del grupo y la verdad que hoy no se ven, por lo que veo, el poco fútbol que veo, no se ven grupos tan armados y tan completos como el de ese 2005, ¿no? Creo que nos mirábamos y sabíamos qué hacer, cómo estaba cada uno en su momento, cuándo tenía que ayudar uno a otro, porque sabía que el otro no llegaba, o se sentía mal, o estaba dando el máximo. Esas son cosas que realmente a mitad de campeonato o antes de mitad de campeonato nos hicieron dar cuenta de que estábamos para mucho y yo sabía que si seguíamos en ese ritmo, con esas ganas el título se nos iba a dar y realmente uno se da cuenta, ¿no? Cuando está dentro de un equipo y sabe que puede ser campeón. Así que, la verdad, nada, recuerdos emocionantes y bueno, que siguen perdurando, ¿no? Porque esas son las lindas cosas que te deja el fútbol. Uno que, por ahí uno jugó toda la vida, hay jugadores que han jugado toda la vida, no han salido nunca campeones y no se los nombra o queda en medio en el olvido. Lo lindo de haber obtenido, no solamente en mi caso, un título en Vélez, sino dos. Mi primer campeonato en Vélez, en el año 98 con Marcelo Bielsa, cuando debutó y después de mi vuelta, un subcampeonato y el título, creo que fueron cosas en las cuales, nada, me hicieron y me hacen emocionar mucho al día de hoy. Lucas, buenas noches. Te saludo ahora a Leandro Lobosco. Leandro, ¿cómo andás? Recién, hace un rato hablabas de... Te voy a meter dos preguntitas en una. Hace un rato hablabas de tus compañeros, del Burrito y del Rolly, dos tremendos jugadores. Entonces, te quería preguntar cuál fue uno de los mejores compañeros en ataque que tuviste, no necesariamente en Vélez, y también te noto tan apasionado hablar del fútbol que me sorprendió un poco que estés diciendo que no ves tanto fútbol actualmente y también quería preguntarte entonces cómo fue el momento del retiro. Mirá, la verdad que nunca tuve, gracias a Dios, nunca tuve esa dupla como eran Guillermo y Palermo, en Boca quizás. Que si no estaba uno, no estaba el otro, no funcionaban. Yo creo que cada uno que íbamos jugando suplía al otro y realmente por eso se formó un gran grupo y un gran equipo. Sabíamos que en el momento que yo no estaba bien entraba el Burrito y la rompía o el Burrito salía y entraba Rolly o entraba Maurito que empezó también por esos tiempos a aparecer. Un poco después ya en el 2006, 2007 ya mucho más. Pero bueno, cualquiera de los delanteros que estaban en ese momento y hacían las cosas bien. Después vino el Cayo Enría. La verdad que nos sentíamos muy a gusto en general, uno con otro y tratando bien siempre de tirar para adelante y vos veías que no había si bien los delanteros a veces yo me convertí en delantero pero por ahí el Roy lo puede explicar mejor. Siempre hay un poquito de egoísmo porque el delantero es así, es normal, es nato, nacen con esa cosa del gol y es olfato de gol y esas ganas de siempre estar convirtiendo. Pero hasta en ese equipo mismo Rolly se dio cuenta de que éramos un gran grupo y que no importaba quién hacía el gol, simplemente había que ganar. Había que ganar y nada, creo que eso fue lo más importante del grupo. Y por lo otro, sí, obviamente soy un apasionado de, a ver, del deporte, del fútbol, sí, no por ahí a nivel profesional, sí, muy en lo amateur, me encanta, es más, abrí una escuela de formación ahora, tengo una escuelita acá en Luján, tengo una en Rodríguez y abrí una en Moreno. estoy ahí, estoy con los chicos, voy, me apasiona y realmente no me costó mucho dejarlo porque veía ya desde que había iniciado mi actividad veía muchas de las cosas que hoy por ahí están saliendo a la luz, ¿no? son cosas feas del fútbol donde por ahí en alguna parte hay hasta partidos arreglados o si, o se presume y uno a veces lo sentía y se daba cuenta entonces veía que lo lindo que tenía el fútbol también se le mentía a muchísima gente que era la que pagaba la entrada, ¿no? Y sumarle los barras y demás que sabían que estaban un poquito con con alguna parte política y demás entonces ya era algo que me molestaba realmente es algo que hoy me molesta y me sigue molestando pero como no se puede cambiar es muy difícil de de erradicar todo lo lo malo que se genera no solamente en el fútbol en cualquier laburo, ¿no? Si uno le da de comer a gente que que realmente no respeta a nadie ni a ellos mismos imaginate como 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 vamos a querer curar el fútbol de los barras es imposible entonces cuando toman mucho protagonismo o le dan más del protagonismo que que se merecen pasan las cosas que han pasado en los distintos estadios pasan las cosas y y han pasado las cosas por las cuales no he podido llevar más a mi familia a ver un espectáculo y demás, ¿no? Entonces esas cosas ya eran como que yo estaba siendo utilizado para para que esas cosas sigan avanzando entonces en un momento me cansé y dije no, ¿por qué? Yo no no pienso de la misma manera no siento esto de la misma manera y siento que si sigo soy un cómplice de todo lo que por ahí intuía o creía o sabía que que pasaba, ¿no? Entonces esto no quiere decir que pase que no pase o que deje de pasar porque ahora van a decir no, ahora porque no juega puede hablar no, yo siempre siempre fui sincero y traté de de decir la verdad y y el día que me empecé a jugar en primera división dije el día que no me transpire más el pie cuando me ponga la venda para salir a jugar no le puedo mentir a la gente no le puedo mentir a la a mi jefe a quien me paga y me estaba pasando eso había perdido había perdido esa esa motivación innata natural que que tuve siempre de jugar al fútbol pero no por el fútbol en sí sino por quienes hacen y y por quienes le hacen mucho daño al fútbol ¿no? que que bueno en ese en ese en ese paquete entran desde todo desde político hasta futbolistas hasta dirigentes árbitros todo ¿no? periodismo o sea la sociedad hinchas barras realmente me di cuenta de que no quería ser por ahí en algún punto cómplice de 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 alguna muerte más de algún barra muerto o de algún hincha muerto y de estas cosas que de de la droga mismo que se maneja en alguna en alguna barra o sea veía que que se hacía mucho daño y que yo era uno más ¿no? era un cómplice más pero como ganaba mi dinero y y bueno vivía de lo que quería me iba bien pero bueno todo tiene como digo todo se ve que la edad también mis hijos empezás a cambiar un poco la cabeza a crecer y bueno también Europa te da otro otro estatus pero no económico sino un estatus digamos como persona te hace crecer mucho hay mucho respeto hay muchísimas cosas en las cuales yo sabía que acá iba a costar y iba a costar mucho que estén entonces bueno por eso también decidí empezar con con escuelas de formación para formar personas a mí las primeras reuniones que tengo con los padres perdón si me extiendo un poco pero me gusta me encanta el tema no por favor y la verdad siento con ustedes que se puede hablar si por supuesto hay otros hay otros programas que por ahí te cortan porque si están con con algún con algún presidente o alguna parte política así entonces a veces a veces intentan interrumpir y bueno yo sé que estas radios aman el fútbol aman a Vélez y por ahí me puedo explayar un poquito más y por eso me da la confianza también de hablarlo ¿no? porque los famosos códigos del fútbol no existen es toda una mentira como un día algún grande de alguno que se cree grande dentro de del periodismo del fútbol me dijo no vos rompiste los códigos del fútbol y la verdad que yo por decir la verdad no rompo ningún código simplemente digo lo que lo que he vivido lo que siento y lo que creo que hay que mejorar nada más entonces bueno por eso puse estas escuelas de formación en el cual en las primeras reuniones con los padres lo primero que digo es bueno acá para no perder el tiempo ni ustedes ni nosotros el que piense que va a gritarle a un chico que va a insultar a un chico o que va a gritar desde afuera el alambrado para que para que su hijo compita se puede levantar y se puede retirar porque yo no quiero perder tiempo y no le voy a hacer perder tiempo a ese papá y la segunda cosa que les digo si ustedes creen a Maradona a Messi a Ronaldinho y demás y que va a ser futbolista de una primera división el que cree eso también se puede levantar y se puede retirar porque es imposible saber quién va a llegar o no hasta que no llega y no se mantiene entonces son las primeras cosas en las cuales apunto y les digo la tercera cosa que les digo es que yo voy a formar personas y no futbolistas si después esas personas son futbolistas bienvenido obviamente los vamos a ayudar y les voy a y les voy a bajar línea de todo lo que lo bueno y lo malo que tiene el fútbol y los voy a preparar para que puedan ser futbolistas profesionales ¿no? pero bueno si no también los voy a preparar para que el día de mañana puedan ser grandes médicos grandes abogados grandes albañiles ¿sí? grandes periodistas pero sobre todo grandes personas creo que esa es la idea en la cual estoy trabajando hoy sé que remo contra la corriente pero pero es lo que me nace lo que me gusta y realmente siempre me preguntan ¿no? ¿por qué no sos técnico? ¿por qué no agarrás un equipo? y demás y lo primero que contesto es que realmente para agarrar un equipo de primera división ya las personas están formadas y vos ya no podés cambiarle la cabeza a esas personas y el único que lo pudo hacer en algún momento fue Marcelo Bielsa y la verdad que yo no no tengo la fuerza y las ganas de Marcelo Bielsa de luchar y de querer cambiar con una convicción importantísima como la que tiene él con la claridad que para mí es el mejor técnico no solamente del país sino del mundo de renegar con ya futbolista formado entonces la idea mía es formar desde chico a personas que después si son futbolistas bueno le harán bien a algunos clubes ojalá le hagan bien a Vélez pero bueno seguramente le van a hacer mucho mejor al país ¿no? y eso en esa idea en la cual hoy estoy trabajando en silencio con tranquilidad porque si ustedes ven tampoco hago mucha publicidad no me gusta tampoco la farándula ni nada aunque tengo la posibilidad de poder hacerlo pero bueno me gusta comentarlos acá en estos programas en los cuales la gente por ahí entiende un poco más y se va a dar cuenta a donde estoy apuntando ¿no? así que gracias por el espacio no, por favor desde ya por ahí lo dejé medio lado con todo lo que dije pero bueno no, está genial está genial estamos anonadados escuchándote Lucas la verdad que es un placer Lucas te saluda Martín Benazzi ¿cómo estás Martín? sí, te creo para mí marcaste una etapa en Vélez una etapa de 26 en la espalda donde se volvió a creer en el fútbol para salir campeón para triunfar ¿vos sentiste el cariño así del hincha todos estos años? sí, sí impresionante lo sigo sintiendo creo que lo dije cuando empezó la charla ¿no? después de de ver Twitter de escuchar a la gente de que me pregunten ¿por qué no te voy a perdonar que hayas ido a Boca y demás? y yo bueno ahí recién puedo defenderme y contarle a la gente ¿por qué no fui a Vélez? o sea no fui a Vélez porque no me quisieron en Vélez en ese momento lamentablemente porque yo iba hasta por el viático a Vélez no quería que me paguen nada pero bueno el fútbol es esto ¿no? por esas cosas del fútbol uno también se termina cansando y se termina retirando y cuando me preguntan ¿por qué me retiré tan joven? estas también son las respuestas porque realmente me quería retirar en el club de mis amores en el club donde no soy hincha realmente porque no nunca fui hincha de Vélez ni de Boca ni de ningún equipo de primera pero sí pasé la mayor parte de mi vida en un club maravilloso como los Vélez con gente realmente impecable desde desde todos los aspectos ¿no? desde la gente de portería que es la que sigue trabajando desde que yo era chico y que iba al club los utileros que siguen siempre los mismos es un club realmente muy modelo en el cual creen en el laburo de la gente y mantienen su personal y esas cosas dan fruto tarde o temprano siempre dan fruto y volver a reencontrarme con con García con todos los utileros con la gente de con la Aníbal Lares que está en la parte ahí en la parte policial de Vélez con mucha gente con la gente de confitería con la gente que cuando corrían inferiores pasaban caminando por al lado mío y nos miraban como diciendo ¿y este pibio algún día llegará? y esas cosas lo tiene Vélez y la verdad que es como mi casa es una realidad siento que que es así por eso nunca me desesperé ni ni quise ser técnico ni me metí a dirigir inferiores porque yo creo que todo tiene una vuelta y todo tiene su tiempo y siempre se lo dije a todos los presidentes que tuvo Vélez el día que me necesiten tienes mi número de teléfono saben dónde vivo y me pueden llamar después veré yo qué le puedo aportar al club y qué no pero realmente desde desde lo profesional yo no quiero como como se lo he dicho muchas veces más que nada Raúl Gámez que fue el presidente en el cual por ahí yo más confianza tengo la persona que yo más confianza tengo por una cuestión de que fue el primer presidente que me hizo mi primer contrato cuando me vendieron estuvo él cuando volví a salir a México estuvo él en mi vuelta estuvo él entonces realmente siempre le dije que el club me necesite y si le sirvo al club bienvenido para ir a sacar plata o a buscar plata con esto no quiero decir que todos los que van o los que le han ido o los que quieren volver vayan a buscar dinero por favor porque después se puede malinterpretar yo hablo yo hablo de mi de mi apreciación personal que hasta me da vergüenza ir a la Villa Olímpica o me da vergüenza ir al club a ver algún partido para que por miedo a que alguna persona que esté trabajando hoy en el club llámese técnico llámese dirigente o que tenga miedo de que piense a ver a qué viene a buscar este pibe si imagínense cómo cómo me siento y no es que no ame al club y que no me interese Vélez y que no me interese la gente al contrario o sea por dentro tengo una procesión en la cual me quedé con las espinas de poder retirarme en Vélez quizás Dios en algún momento me dará la posibilidad o no tengo 34 años todavía no voy a pedir jugar eternamente pero quizás en algún momento algún dirigente se apiada y dice bueno che a ver este pibe hubo 10 años hubo 10 años hubo mirá se cumplieron 15 años y cuántos años tiene y 39 y bueno vamos a hacer un partido para que la gente lo pueda despedir o para que él también pueda despedirse qué sé yo siempre lo siempre lo pido y lo sueño ¿no? es una realidad pero bueno tampoco me vuelvo loco porque pase ni necesito que pase simplemente sí sería algo lindo como para cerrar ¿no? con un moñito todo lo lindo que me dio el club y todo lo lindo que le di al club y esas cosas espero que sucedan pero no a mí sino en un futuro al fútbol en general ¿no? al fútbol donde los clubes los levantan los jugadores porque es mentira que lo levantan los dirigentes lo levantan los jugadores con dirigentes que cumplan su función de dirigentes ¿sí? entonces porque un club sin jugadores de fútbol se termina desbarrancando y eso es así acá en la China y en cualquier parte del mundo salvo que haya una empresa muy grande que lo mantenga pero realmente en los clubes en las asociaciones de fútbol si no tenés buenos jugadores el club termina termina desvaneciendo ¿no? si Vélez no hubiese tenido grandes jugadores de su cantera grandes jugadores de sus inferiores y si no hubiese comprado buenos jugadores en las selecciones que ha hecho no hubiese obtenido tantos títulos desde el año 92 93 hasta hoy y creo que eso es un gran mérito también de dirigentes que han hecho las cosas relativamente bien no todos pero yo creo que la mayoría han hecho las cosas relativamente bien ¿no? totalmente Lucas yo cuando te cuando dije que realmente eras mi ídolo futbolístico te lo decía con el corazón y porque es impresionante el ejemplo que das de la forma en la que hablás en la forma en la que das el ejemplo para todos los chicos que hoy estamos que están creciendo en lo que es el mundo del fútbol y para lo que estamos creciendo en la vida es tenerte como ejemplo te quiero agradecer muchísimo para mí siempre es un honor hablar con vos y de todo Pasión Fortinera también te te agradecemos muchísimo y nada te mandamos un fuerte abrazo y yo de verdad te juro que que quiero verte por última vez con la camiseta de Vélez es mi deseo máximo te mando un abrazo grande Lucas bueno muchas gracias gracias por el tiempo y si aprendí algo en mis 34 años de vida es que no hay casualidad todo tiene una causa así que lo primero que hago todas las mañanas cuando me levanto es agradecerle a Dios por un día más de vida agradecerle que fui papá hace 15 días una nena así que ya con 3 hijos la verdad una familia increíble tener a mis viejos sanos hermanos sanos creo que esas son las cosas más importantes después el resto el resto es más del ser humano el fútbol el deporte la plata y hay otras cosas que vienen que vienen después que bueno lamentablemente como viene el mundo se nos se nos engaña un poco y se nos hace confundir en distintas oportunidades y en distintas cosas ¿no? entonces al tener eso bien claro yo sé que en algún momento si Dios quiere voy a tener la posibilidad de aunque sea recibir una plaqueta en algún momento en Vélez y si no bienvenido no pasa nada no hay rencores no hay al contrario siempre voy a estar agradecido más a la gente que bueno tuve la gracia de no de los clubes donde estuve que me han puteado pero nada casi nada a comparación a muchos otros compañeros y colegas que realmente le han pasado mal y feo así que agradecerles a ustedes por siempre mantenerme vivo en el recuerdo y creo que eso es lo más lo más importante ¿no? aparte de dejar una buena impresión en la parte futbolística por ahí mostrar un poquito la parte humana que a veces es muy difícil que los futbolistas la muestren ¿no? hablo en el caso también particular y lo pongo al lío Messi por una situación también que está viviendo hoy en la Copa y sé por dentro lo que puede estar llegando a vivir él una pequeña parte sé porque la parte más grande la sabe él y la presión más grande la tiene él y que bueno que no destruyamos más ídolos creo que eso es lo importante ¿no? una vez que tenemos al mejor de todos en la parte cristiana religiosa que es el Papa Francisco al mejor de todos en la parte futbol que él leo Messi teníamos a Manu Ginobili en la parte de básquet muchachos seamos totalmente sinceros un poco los argentinos y démosle lo mejor a esta gente que la verdad son recontra argentinos que nadie más que Messi quiere ganar un mundial que nadie más que Messi quiere hacer 10 goles por partido que nadie más que Messi quiere que este país por lo menos tenga una linda alegría le mando un abrazo gracias a vos Luca quedate tranquilo te mandamos un fuerte abrazo dale cuídense abrazo gracias bueno y saludos a todos muchachos nos veremos el próximo lunes nos estaremos escuchando abrazo gracias chau Gracias.